hola buenos días transmitiendo para todo mundo hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los emprendedores para la persona chica o mediana grande la idea que tenga el aperturar un negocio o emprender una aventura empresarial vamos a hablar de la importancia de registrar una marca pues bueno cuando emprendemos la idea de un negocio ya sea chico mediano o grande pues invertimos muchos muchos recursos los cuales no necesariamente son monetarios también involucramos sueños ideas metas tiempo proceso creatividad y en fin muchos sentimientos que nos desborda la ilusión de poder aperturar o crear pues un negocio una empresa insisto sin importar el tamaño pues bueno es un tiempo que le invertimos valioso y sobre todo hay que tener constancia para poder lograr nuestro proyecto la importancia de registrar una marca pues primero que nada nos da una identidad nos da una seguridad nos diferencia entre los demás productos o servicios y sobre todo generamos plusvalía a nuestro negocio a nuestro proyecto una marca puede ser un producto puede ser un servicio y lo más importante es que podemos hacer uso legal pues de ya del nombre del servicio del comercio y así podemos evitar pues bueno que terceros usupen o este evitar usurpaciones que expongan negativamente la imagen pues de nuestro proyecto o de nuestra empresa y lo más importante es registrar una marca es que nos convertimos en titulares y tenemos la exclusividad del uso de ese producto o servicio que ya se convierte en una marca pues en tanto no registremos pues nuestro producto nuestro servicio estamos expuestos corremos el riesgo a que algún tercero pues bueno utilice nuestros productos o como diríamos en el argón nos piratee nuestra idea y de alguna manera pues podamos tener un detrimento en un proyecto ya con cierto avance en el desarrollo y desempeño del mismo entonces todos los derechos sobre un nombre sobre un concepto de imagen de una empresa se inician precisamente cuando se registra la marca en tanto nuestra marca nuestro concepto no está registrado pues bueno no tenemos un derecho tangible sobre la misma simplemente es un nombre un nombre un nombre más como cualquiera que pueda haber en el mercado susceptible a que nos los puedan pues piratear nos los pueda nuestro par o puedan hacer mal uso de nuestro nombre afectando ya un prestigio en nuestro negocio en nuestro servicio o en nuestro producto registrar una marca otorga a la empresa al titular al dueño un derecho exclusivo y ya impide a terceros la utilización pues de esta marca o de este servicio y este derecho este derecho nos brinda la oportunidad de poder crecer de poder poder expandirnos ya sea mediante franquicia licencias o permisos otorgados a terceros donde podemos sacar un beneficio adicional de nuestro producto o de nuestros servicios lo importante de registrar una marca pues es tener la certeza que nuestro producto ya va a estar protegido por la ley va a estar protegido por todos los derechos nacionales e internacionales para que ninguna persona o ningún tercero ya sea persona física o moral pueda aprovecharse de nuestro producto o de nuestros servicios lo importante del registro de la marca pues al final nos va a dar una plusvalía nos va a dar un valor que incrementa nuestros servicios incrementa nuestro producto le daba le va a dar una identidad y una personalidad diferente a las demás lo importante es que tomes la decisión consultes y sobre todo acércate a los profesionales para que toriente quedo a tus órdenes alberto pérez palma te invito a seguirme a través de mis diferentes redes sociales y el teléfono de contacto es 99 94 95 08 63 redes sociales y 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 Gracias.